Hendrik es el jugador sub-19 más valioso de todo el mundo, y unas noticias sobre Erling Haaland que al madridismo puede poner muy contento. ¡Venga, empezamos video! ¿Qué tal familia? Un fuerte abrazo, gracias por acompañarme en un video más en el canal, contenido diario, por supuesto, de calidad de nuestro Real Madrid. Te pido por favor que dejes una manita arriba, porque con eso llegamos a más familia, y entre más familia, más videos, y entre más videos, más amor, y entre más amor, más madridismo, carajo. Así es que, quédate, vívelo, ama el video, por favor, y ¿qué les puedo decir? Gracias por estar aquí. Bien, primera cosita que hay que comentar en el día. Hendrik es el futbolista sub-19 más valioso de todo el mundo, según una empresa especializada precisamente para observar los valores de mercado de los futbolistas. Es el vencedor, sin lugar a dudas, con un precio de 82.7 millones. Hay que decir que esta empresa, por supuesto, se basa también en modelos de inflación. Es la misma que precisamente colocaba a Jude Bellingham por un valor de 270 millones de euros. O sea, yo sé que son precios que a día de hoy para el mundo del fútbol son inasumibles aún, pero que, sinceramente, con todo el valor de la inflación, por supuesto, la economía, ¿por qué no pensar que pudieran llegar a ser verdad, no? De todas maneras, Hendrik, 82.7 millones de euros, sobrepasa, por ejemplo, a un tal Zaire Emery del Paris Saint-Germain con 80.4. Yo no he visto jugar al chico. Si tú lo has visto, por favor, hazme una descripción de cómo juega, porque miren, para tener este valor en el mercado y ganarle a Vitor Roque a los Lamine y Yamal, ya es mucho decir, ¿eh? Lamine y Yamal del Barça con 64.5 y también un jugador del Barcelona, Vitor Roque con 56.2. Le sigue Jorel Ato del Ajax con 42.3, luego Bonaventure del Brixton con 40.2 y Matizel Tell del Bayern con 33.7. Cualquiera sea el caso, la verdad es que Hendrik está transformándose en una auténtica locura, ¿no? De futbolista, no solamente en el campo de juego, por la expectativa que tiene el madridismo, por las estadísticas, por los títulos conseguidos. Están haciendo una irrupción muy temprana en el mundo del fútbol, también fuera, fuera en este tipo de tops, de rankings, de valor de futbolistas, que si bien yo creo que todos también, todos sabemos que aquí no es donde de verdad queremos ver a los madridistas, donde queremos ver en los tops es levantando trofeos. Porque ya ni siquiera los balones de oro, que es por cierto fueron robados por Lionel Messi, algunos de ellos, muchos de ellos, los 11 ideales de la FIFA, que también son de repente todos truqueados y amañados, no queremos verlos ahí, queremos verlos donde de verdad vale, que son en títulos conseguidos, por supuesto, en las estadísticas, en los numeritos, en los goleadores de cada temporada, y por supuesto, en estos premios importantes, que yo creo que el madridismo sabe que valen más, que son en el campo de juego. Aún así, creo que Hendrik, después de también ver cómo Jude Bellingham, o el que va a ser su compañero en el Real Madrid, se coloca con este valor de mercado, en una cantidad estratosférica, ¿no? 168 millones de euros superando a los Erling Haaland, a los propios Vinicius Junior, a los Rodrigo Goez, pues creo que debe de estar muy contento, ¿no? De ya comenzar a posicionarse en este tipo de premios que llaman la atención, aquí estamos viendo precisamente el de Hendrik y el de su estadística. Y yo solamente quiero recalcar que Hendrik ya tiene campeonatos, ya tiene números, ya tiene estadísticas, ya tiene ahí cierta reputación muy buena en Brasil, superando incluso leyendas como los propios Neymar en cantidad de goles anotados por un jugador de tal edad, desde precisamente el astro brasileño. Y por qué Lamine, Yamal y Vitor Roque, que con todo el respeto del mundo no han hecho... Deja tú, Vitor Roque, Lamine y Yamal, que con todo el respeto del mundo ni siquiera es titular en el FC Barcelona, está ahí. Pero ya tú me dirás, ya iremos hablando de ello. Y por supuesto felicitar a nuestros madridistas Jude Bellingham, Vinicius Junior, Rodrigo Goez y Hendrik Felipe Moreira por colocarse en este tipo de tops que reivindican aún más el valor de fichajes jóvenes del Real Madrid. Y hablando de fichajes del Real Madrid, hay que comentar una noticia que sale hoy en diario ASS y que me llamó mucho la atención. La portada es la siguiente. Haaland, precio asumible. La cláusula del noruego para clubes no ingleses está más cercana de los 100 millones que de los 200 millones. El Madrid dispone de caja para la operación y el noruego desea venir. Mbappé se enfría porque sigue sin decidirse. Vamos a entrar por supuesto ya en discusiones. El madridismo se va a decantar de un lado o para otro. Pero el hecho de que ya se esté comenzando a hablar otra vez de Erling Haaland cuando se habla de Mbappé también es porque a lo mejor el entorno del noruego quiere que se hable de esta manera también de él. ¿Saben? No es que le deje el camino abierto al francés. Él quiere venir al Real Madrid. Lo hemos visto también mediante declaraciones de su propia representante. Que además me parece una mujer muy bien preparada, una mujer seria, una mujer por supuesto que yo creo que a todos nos inspira mucho más confianza que una tal Faisal Amari, la madre de Mbappé. Y que precisamente Roncero, complementando la información y que sabemos que es colaborador directo del diario ASS, pues nos dice y nos explica a qué se refiere con esta cláusula de 100 millones más cercano a los 200. El plan B preparado. Sí, pero luego tendrá que tener una ficha, ¿no? Si me está diciendo que hoy en día es el mejor, le vas a pagar el E. O sea, el Madrid va a pedir, el papel está claro. Si yo vi en el papel... Todo lo que pone el periódico, el gol no se puede. No te vas a decir todo lo que pone el periódico. No, pero a testores que jalan, todo el mundo cree que vale 200. Y eso es Inglaterra. Aquí no vale 200. Tú quédate con eso. No vale 200 para venir a Madrid. Hay que comprarlo, toma. Ahora que ya dijo algo Fernando Sán, es que es más barato, todavía es lo que he pensado. Por eso es que no hemos podido... Yo no tenía autorización para decir las cartas exactas que me la dijeron. ¿En qué estaríamos en...? Yo pues he dicho, donde me han dejado decir, está seguro que está muy... Menos de 125. Mucho más cerca de 100 que de 200, no puedo decir más. 120 más que... Mucho más cerca de 100 que de 200. 120 más que 180. Bueno, seguro. Miren, aún analizando, más bien analizando la información, y por supuesto, sin creerme lo que diga Tomás Roncero, pero teniendo en cuenta que el diario BASA está informando de esta manera, y creyendo lo de la cláusula de los 200 y 100 millones, 150 que precisamente el propio Erling Haaland, pues ha puesto al Manchester City para salir, en caso de que el Real Madrid, pues lo busque pasando dos temporadas, que es lo que se está cumpliendo ahorita, quiero creer que como dijeron, vamos a poner 150, la mitad, ni para allá ni para acá, pero 150, no me digan ustedes que el Real Madrid no tiene para pagar por Erling Haaland. No me digas que tú, 150 millones, sin pensarlo BAS, se lo pones encima de la mesa al Manchester City, sin tener que negociar, porque estás pagando una cláusula precisamente por el futbolista, establecida, sin tener que negociar con el club inglés, y listo. ¿Quién es el fichaje del jugador noruego? Me van a decir loco, me van a decir que es imposible, me van a decir, Dani, deja ya de tener sueños guajiros con el jugador noruego, pero es que prefiero asumir 150 por Erling Haaland, que quien sepa tú, cuánto está pidiendo todavía Kylian Mbappé, o esos, o incluso esos mismos 150 millones, por el jugador parisino, que entre cláusulas y todo lo que quiera cobrar, que por supuesto Florentino ya le negó, pues tenemos que ver si va a seguir postergando su decisión de aquí a lo que resta del verano, porque ya lo dijo bien el Florentino Pérez, o sea, no es que te estemos poniendo un ultimátum, es que tú, por las negativas y las veces en que nos has dejado plantados, necesitamos que tengas una forma de establecer una palabra, de un trato, antes de que llegue el verano, y nos vuelvas a hacer exactamente lo mismo. Yo, y por lo que me he estado informando con personas de otro, de otra parte del mundo, de Italia, de España, e incluso algunos de otros invitados que han venido aquí al canal, lo han visto, nos fiamos más, de Erling Haaland, porque es un jugador mucho más profesional, y su entorno es mucho más profesional, que el de Kylian Mbappé. Cracks, los quiero un montón, siempre se los digo, pero es la verdad, suscríbanse al canal, son la mejor familia de YouTube Real Madrid, vamos muy bien, y solamente gracias a ustedes, es que podemos seguir llegando, a más madridistas, a más familia, y seguir haciendo, cada vez mejor el día a día, de las noticias, de la información, del análisis, de las reacciones de este canal. Los quiero un montón, un fuerte abrazo carajo, y nos vemos en el próximo video, ¡Hala Madrid! ¡Hala Madrid!